La acaba de pasar ahora mismo, lo mismo ¡Shh! ¡Ahhh! 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 ¡No tenemos un super pegarreto! ¿Hola? ¿Estáis ya en órbita? ¡Sí! Tengo algo, chicas, que vais a alucinar pepinillos Tienes que mirar ¡No! ¡Ahhh! ¡Yo quiero este! Como siempre nos lo pedís Queremos más vídeos de comida en miniatura Pues nos traemos las Super flanes de postre ¡Y! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! más para los comeríais y cuántos vídeos lleváis a ver si os gustan los dos poner no gustan los números su vale vamos a empezar es que me encanta ver estas cosas mira acabo de ver unas gallecitas poco a poco 3 2 1 vamos a empezar con lo de claudia que mirad qué buena pica que tiene una manga pastelera esto es queso de vaca lo primero que hay que hacer es recortar por aquí cuidado claudia si lo cortas mal tenemos que esperar un mes para que nos diga otro paquete de china a ver chicas tienes que recortar a ver atención claudia esto sirve para poner no hay que cortar en cuatro trozos la galleta claudia cuidado que hay que hacerlo en cuatro los gustos iguales como vais vosotras pues estábamos cortando los separadores que voy a cortar la decoración mira van a ver mira esto es para las naranjas que son estas de aquí mirad hola que chulas estos que somos flanes son los frutos flanes que bueno como lo has pensado esto para recortar atención que es súper súper lista bueno no tan pequeños no para cortar cuatro mira puedes cortar por la mitad y la mitad de la mitad hola es una cueva esto tienes que empezar a hacer un poco porque presiento que vais a perder que es que poner dos de esto de agua dos capuchoncitos de estos de agua eso no se hace luís vamos a ver el flan poner el plan pero de que es el plan no sabemos de que melón este melón vamos a decir que es de melón oh my god mira mira y aquí vais a alucinar porque va a aparecer un plan uno tiene que estar uno entero vale y lo pones en uno de estos en uno y ahora otro en el otro este de aquí vale ahora pones un sobre azul en uno y el sobre rosa en otra pero que es el azul que es ahora es la gelatina hasta la 15 que bueno y el rosa en otro mirad qué papel tenemos para limpiar la cocina yo me imagino que la pepa es la que recoge el jordi que nos sucia todo vale cómo va mira que lista la calle poniendo la mano aquí madre mía haber mezclado bien y ese también ha quedado mezclado o no sí mire ya qué tal qué bonito corta el nuestro no me ha cortado el vuestro oh my god entonces os voy a ir al lado de fresa total huele al lado de fresa creo que hemos hecho un chaval no 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 tú mezcla bien claudia no no como mola mira no 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 huele al revés yo quiero leer por fin huele a fresa en un futuro me gustaría que los niños volviesen para que vosotros como fuese esto porque es que era como más real pero tenemos que limpiar esta cucharilla como se convierte de polvo en un lan coco huele a coco huele a poco chicos me encanta este olor oa vainilla claudia vainilla a ti te chifla es que el lado preferido de claudia es la vainilla la vainilla me alucina me encanta me alucina me encanta me alucina me encanta que como va giselle en la vida del fran o no está casi seco y ahora fuerte como mola ahora toca meter el helado no hay que meterlo aquí dentro los dos sabores a la vez los dos los dos siglos cuando salen salen como tú disfrutin pero 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 ahora estira no blanco mal blanco malice es el invento que ahora ya me toca echarlo aquí las naranjas y poner así que bueno es bastante eso que es la tina y de aquí a poco el papá te va a mirar que masaje que masaje es que cuando cuida así es cuando tiene naranja y quiere chichar nos ha quedado un helado increíble a ver vosotros perdona que bueno los dos colores que chulo es verdad giselle prácticamente lo está haciendo sola mira 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 claudia como lo escurre bien ahí como huele los dos a la vez os acordáis del chicle boomer aquel que habíamos no lo sabéis soy muy pequeños para este vale ahora lo ponemos todo aquí ves y va a quedar de colores a ver que guay me lo puedo mezclar pero no 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 se puede mezclar que nos toca hacer ahora ahora nos toca hacer ahora que lo tenemos que haber doblado para hacer dos colores a ver está jiselle que lo está haciendo solo lo está haciendo genial y entre los dos no estáis haciendo uno las mandarinas ya están hechas a ver oiga señor ya está por aquí ya está por aquí hoy me lo comería ahora el chocolate es chocolate como azúcar vamos mezcla claudia se tiene pinta de rosa y como huele a chocolate como a helado de chocolate es verdad a helado de chocolate voy a ayudar un poquito si porque tiene que quedar bien eeeh 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 giselle tú que vas a hacer ahora ahora voy a hacer las gelatinas fresitas a las fresitas que están aquí que es genial que chulo vale viene lo echamos ahora esa cara de concentración papá hay que cortar hasta esta línea bueno cada cuando uy 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 vale a ver esto ya está a ver tenemos que vale 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 ya estamos nosotros eh en serio ostras giselle que necesitas ayuda oye un voluntario para ayudar a Giselle el pobre bueno vamos a ayudar un poco venga un voluntario para ayudar no yo mejor solita yo mejor solita pretención hemos hecho aquí la nata hemos hecho la nata ya tenemos aquí las gelatinas para hacer estas pedazos oh my god espera que lo voy a enrollar esto va a ser increíble eh nos toca hacer estos bizcochitos estos bizcochitos que hay por aquí estos bizcochitos que hay por aquí estos bizcochitos tienen que estar entonces ahora tenemos que poner polvo hola jaja la cola está esperando ya porque quiere cortar pero le echamos una mano a Giselle vale y seguimos a ver oh my god para hacer los bizcochos Muchos, pero os habéis fijado que todo, todo, todo lo que hemos hecho es con agua. Y polvo, este ya lo hicimos en el anterior vídeo. Bueno, pero esto aún, porque es más gelatina y cosas. Pero hicimos una hamburguesa, carne, ketchup, pan, solo con polvo. Lo que podéis ver en este vídeo. Y también cola. Y cola de beber y soda de beber. Oh, my God. Es que si os fijáis, todo es lo mismo. Agua y polvo y vainilla. Esto parece el color del helado y vainilla. Tiene un poco de mala pinta, ¿eh? Que se tiene que meter en microondas. ¿Te lo comerías esto ahora mismo? No, ahora mismo no. En esta situación yo tampoco. ¿Huele? ¿A qué huele? No sé cómo decirlo. A ver si vosotros lo sabéis. Huele como a pan. Cuando haces pan. Un poco raro el bizcocho. No, no. Es que huele a helado. Como a helado, es verdad. A helado de vainilla. Sí, sí, helado, helado. Huele a helado de vainilla. Es un sabor de helado. Atención a los supermoldes, ¿eh? Oh, my God. Y hay que poner... Esto sí es la única cosa que hay que poner en microondas. Tenemos los dos bizcochitos hechos. Así que ahora vamos. Tenemos que ponerlo 30 segundos a 600 vatios. Nos gusta aquí, preparados. Nos vemos de aquí a 30 segundos. Bye, bye. Ahí está ahí. ¡Ah! Ya huele. Huele a la gamba. ¡Qué rápido esto! Vamos, go, go, go. A ver, a ver, por aquí. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ahora lo recortamos. ¿Pero ha quedado bien, o no? A ver, toca. No, yo creo que no, ¿eh? ¡Hola! Mira cómo mola. ¿Quedó bien? Ha quedado... ¡Ah, sí, sí, te ha quedado bien! Un saguchito, como si fuera pambimbo. ¡Muy lindo, qué lindo! ¡Hola, mira cómo mola! Es que es súper... Es súper esponjoso, miren. Ahora vamos a coger el plato. ¡Hola! Mola mucho, ¿eh? Atención. Le toca el turno de Claudia. Y está cortando justo la punta del helado porque va a empezar a ponerle... Le va a empezar a poner por aquí un poco de helado. Claudia, ¿qué pasa aquí? A ver, ven. No puedo. Te ayudo. Ya lo corto yo, daño, este, Gerás. ¡Oh, my God! ¡Ya, ya! A ver, ¿dónde corto, chicos? No, hasta la línea esa. ¡Hola! ¿Quieres que hacerlo así? ¡Uy, uy, 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 uy! Yo creo que igual no te van a quedar, ¿eh? Yo creo que esto es un poco... Apreta de arriba, de arriba, que baje de arriba. De arriba. Que bajo un poquito. Para abajo. A ver, Claudia. ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Claudia! ¡Oh, my God! Yo quiero una... ¡Oh, no! Ya se ve rosa por ahí, mirad, chicos. ¡Qué chuli! ¡Qué bonito! Yo pensaba que sería mucho... ¡Claudia! Pensaba que le cuesta. ¡Madre mía, la ca... Pero esto es un cajarro. ¡Ay, ay, ay! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, te ayudo, te ayudo, te... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 te voy a... ¡Uy, Claudia! ¡Uy, Claudia! ¡Ya creo que van a acabar tumbados! ¡Estás tocando el otro, Claudia! ¡Me estás tocando el otro así! ¡Esto ha quedado mejor! ¡Vamos a botar! ¡Esto parece... ¡Oh, ha salido por arriba! ¡Sí, te lo he dicho! ¡Digo, aprieta de arriba, para abajo! ¡No, de abajo, para arriba! ¡Col, mirad, chicos! ¡Adiós, sí, sí! ¡Estás saliendo por arriba! ¡Otra vez! ¡Oh, my God! ¡Es la expectativa y la regla! ¡Es verdad, la expectativa y yo... ¡Un cagarrín! ¡Yo no digo nada! ¡Yo las dejo hacer lo que ellas quieran, vaya! ¡Uy, gocecitas! ¡Es verdad! ¡Lluis, yo creo que podría ser un buen repastelo y no como Claudia! ¡Qué bien, Luis, lo haces, eh! ¡Tú qué botas, Claudia! ¡Un bien, un bien! ¡Un bien, ¿no? ¡Mira qué bonito! ¡Ya tenemos que hacer las galletitas! ¡Que son cuatro toques! ¡Uy, tu bebé! ¡Esta la guardamos para el final porque es la más grande! ¡Sí! ¡Pues entonces la más grande abajo! ¡Es un poco más de lado aquí! ¡Pero vamos a intentar arreglarlo, chicos! ¡Pero eh! ¡Vamos a aplastifar un poco, ¿no? ¡Pero, pero, tía, ahora, mira! ¡Madre mía! ¡Ay, más crema! ¡Qué cochinito eres, Luis! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué cochinito! ¡Ah, lo está haciendo bien, eh, Claudia! ¡Ahora, chupo! ¡Ha llegado la hora, chicos, de desmoldar el sándwich! A ver si realmente ha funcionado, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Ha salido! ¡A ver, a ver qué huele! ¿Huele bien o no? A ver, déjame ver, déjame ver. ¡Muy bien! Quiero ver... ¡Huele un poco raro, eh! Pues tiene que cortarlo ahora, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Mirad esto! ¡Hola! ¡Qué broma! ¡Uy! ¡Hola! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Vate en fiesta, Giselle, súper concentrada! ¡Giselle! ¡Tienes una boscada a la oreja! A ver, qué chulo, ¿no? ¡Oh, my God! Está poniendo como... Un poquito más, si quieres, ¿eh? Sí. Hay mucho, ¿eh? Claudia, ¿vas a probarlo de Giselle o no? Yo también tengo mucha curiosidad por probarlo de la Claudia. Es que mirad esto, cómo mola. ¡Hola! Y el flan gigante. ¡Ya, el flan es que yo! ¡Y las galletas! ¡Son unas mini galletas! Mira, chicos, aquí las galletas hacen así. ¡Qué guapo! ¡Esa carne de Giselle, chino! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Sale bien! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡No! ¡Es una perecita, ¿no? ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! Mira, voy a poner como esto de aquí. Como en la portadita. Oye, pero no lo vamos a enseñar ya que casi habéis terminado, ¿no? ¡Claro! ¡Ahora lo vamos a enseñar! ¡No os mováis! ¿Vais a ver el resultado final? ¡Madre mía! Bueno, chicos, hemos tenido un super mega mini problema con Claudia. ¿Qué ha pasado? Pues que estábamos limpiando la mesa. Estábamos limpiando la mesa. Bueno, la Isabel estaba limpiando la mesa y Claudia apartado. Apartado y mesa que yo lo decía. No así, no, es que así. Se ha enfocado. Es del revés. He caído y salado. Pegadas al plato, los heladitos. Bueno, hemos dicho lo posible para ponerlo bien. Pero no, no, no os trauméis porque es tan... Queremos que pongáis en los comentarios cuál os gusta, cómo ha quedado y cuál probaríais. Me ha caído. O cuál os gustaría hacer. Mejor cuál os gustaría hacer. Venga, va. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡A ver! ¡Oh, my God! Me ha molido un poquillo. Espera, espera, espera. Pero ha quedado muy chulo, en verdad. Mira qué bonito es. Así mejor, así mejor. Ah, sí, sí. Pero, chicos, el helado como que no está, ¿vale? Aquí es donde se ha caído. Aquí es donde ha habido el problema. Mira, 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 mira. A ver, estudios, si sea 3, 2, 1. ¡Oh! Está muy bien, ¿eh? ¡La acaba de pasar ahora mismo! ¡Lo mismo! ¡La acaba de pasar por segunda vez! ¿Pero qué haces? Mira los helados, chicos. Yo no pruebo el helado. Yo no, yo, yo, yo no puedo. Me está haciendo pared. ¡Oh, my God! Ha llegado el momento de hacer la prueba de sabor. A ver, Claudia. ¿Qué vas a probar? Un bocadito, va, un bocadito, va. Yo voy a coger el mini pastelín. ¡Oh, qué buena pinta! A ver. ¿Qué tal, Giselle? ¿Está bueno o no? No. ¿Sí o no? Me gusta el bizcocho. ¿Y tú, Claudia, qué? No te convence mucho, ¿no? No me vais a votar. Pobre Claudia, votad a Claudia, por favor. Pero lo que sí que tenéis que hacer es dar like, suscribiros y si queréis otro vídeo de comida miniatura, pondré en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!